En acto público el gobierno regional de Lima cumplió con entregar los equipos y materiales adquiridos como parte del proyecto integral de seguridad ciudadana para reforzar la parte operativa en la lucha contra la delincuencia en los distritos de la provincia de Cañete. De esta manera se proporcionó modernas camionetas y motos lineales para el patrullaje integrado, torre de comunicación de 30 metros de altura y repetidoras, radios base y portátiles, computadoras, impresoras, camas plegables, entre otros implementos. El gerente subregional de la unidad ejecutora Lima Sur, Dr. Ruiz Custodio Calderón, recordó que el presupuesto integral destinado para el rubro a favor de las localidades de Chilca, Mala, Santa Cruz de Flores y Cerro Azul, supera los 2.5 millones de soles, el mismo que fortalecerá la eficacia del plan cuadrante que pone en operatividad la Policía Nacional del Perú. Hemos entregado en cuanto al sistema de comunicación, 41 radios portátiles, 671 chalecos, 671 chopas tipo Jorge Chávez, 671 gorros de drill, igualmente siluato metálico, bicicletas, montalleras, 164, castos de bicicleta, 164, botiquines primeros auxilios, 41, 82 linternas recargables, 4 radios bases con accesorios para la oficina, 4 radios bases con accesorios también para la camioneta, 4x2, pues ponen ahí son 6, porque son 6 las camionetas de igual forma, 17 radios portátiles con GPS para motocicletas lineales, 39 alarmas de finales. Una decisión que está permitiendo afianzar las estrategias encaminadas a frenar la violencia y criminalidad, teniendo como resultados la reducción del índice de inseguridad en la localidad cañetana. Tenemos que el hurto a domicilio se ha producido el año pasado 217 casos y este año estamos en 126 casos, que casi es un 100% de bajada de este índice delictivo, en robo a transeúntes tenemos 291 casos y se ha disminuido en 270 casos, que es un promedio del 20 a 10%. Durante la ceremonia realizada en la Plaza de Armas del Distrito de San Vicente, el jefe de la Región Policial Lima, General PNP Gastón Rodríguez, destacó el aporte del Gobierno Regional de Lima y a su vez presentó un contingente de 65 nuevos agentes del orden, que se integran a la jefatura de la División Policial de Cañete, con la finalidad de cumplir con su misión de vigilar las calles y mantener el orden público en esta parte de Sur Chico. ¡Gracias!